En el mes de la patria, retorna el rey, a pedido de la agendita Power, retorna el rey Pascualillo en la sabrosura de Mechita. Viernes veintinueve de julio, desde la una de la tarde, Pascualillo, en el local de los grandes espectáculos, en la sabrosura de Mechita, Avenida Perú, la victoria. Baila con el rey de la carretera central, Pascualillo, sí, Pascualillo, en su gran retorno para Chimbote, celebrando las fiestas patrias, gracias a la promotora Jefferson Rumiños.